Es un consejo muy breve que voy a dar. ¿Y quién soy yo para darle un consejo a Alberto Ten? Jefe de la Policía Nacional. Pero lo voy a hacer. Miren, usted destituyó a la vocera de la policía con apenas tres meses una mujer con una historia extraordinaria, recta, abogada. Incluso abogada y estudiante de términos de medicina. Escúchenlo preparada. Para una mujer llegar ahí a la Policía Nacional, si a un hombre se le hace difícil, ¿qué será todo el proceso de acoso por el que pasa una mujer? Todo lo que tiene que pasar una dama para poder llegar y ascender en las filas de la Policía Nacional. Y fue destituida también la subdirectora y la dejaron sin funciones. Asígnele funciones rápido, general. Usted tiene que ir con su equipo. Yo he dicho que un general que va sin tropa no va a nada. Usted tiene que poner su equipo. Pero póngale... No debieron destituir. Entonces, en vez de quitarla y destituirla, dejarla sin funciones. Usted debió llevarla a otro lugar y ponerle funciones. Que de aquí al lunes el país sepa porque la feminista se la tiró en contra. Le está echando un problema al presidente de la República que ha dicho que las personas preparadas nunca van a ser destituidas. Y que las personas preparadas en la fila de la policía van a ascender. Estamos hablando de una generala, porque así que dicen las feministas, para no atropellar el lenguaje y no tirarme en contra de las feministas, pero debiera ser la general de la Policía Nacional. La subdirectora. Pusieron a un amigo mío, Horizon Olivense Minaya, y estuvo aquí una gran amistad. Nosotros la apoyamos cuando estuvo aquí. Igual que a Alberto Ten, dos veces, con muchísimo gusto. Dos veces en Santiago, dos veces en Puerto Plata, dos veces en Bará. Bueno, en varios lugares. Con gran historial. Gente que queremos mucho. Pero póngale funciones. Para que después no se vea como que se está discriminando la mujer, que subir ahí no sirve para nada. Y que van a poner a los voceros. Porque el que es vocero ahora había sido vocero en otras oportunidades y había estado en vocería en otro lugar. Hay que darle chance a las nuevas generaciones para que no se frustren. Y esa es la idea de la nueva reforma de la policía. Mira cómo él está sentado y qué porquería que ni la puerta la pueden abrir. Esa inundicia que ustedes vieron. Se pasó la noche. Y miren lo que él dice. Porque fueron a decirle, vamos a llevarte allí. No, no, déjeme aquí en esta porquería. Y miren lo que él dice con humildad. No, eh... Hasta yo, Domingo. Nada, eh, qué puedo decirle. Agradecido realmente del pueblo. El que no la debe, no la paga. Nosotros cada día más debemos de llamar a la cordura. Debemos de llamar a la prudencia. La violencia no es buena. El que el otro diga que tú eres violento, el que tú haces cosas negativas, eso debe estar en ti. Realmente nosotros no estaban esperando para provocarnos. Fuimos a ejercer un derecho, el derecho al trabajo. Y nos brincaron encima inmediatamente que ni una mujer celosa nunca en la vida hubiese visto yo eso. Nos rompieron la camisa, nos destruyeron el propio procurador fiscal titular de Valverde, Nelson Rodríguez González. Es una pena, ese abogado humilde y sencillo, Domingo Muñoz, amigo mío, lo trajaron, lo violentaron, lo maltrataron, lo trataron como una basura. En el gobierno del cambio, de la democracia, de la procuradora incorruptible y plenamente recta, cosa que yo creo, ese tipo de abuso no se pueden permitir. Una persona con ese nivel de poder y manejo de ese nivel de violencia no puede estar en una posición como esa. No se le puede permitir a un abogado que lo maltraten, le entren a galletas, lo tumben, le rompan la camisa. Lo último que faltó fue que le hicieran pupú y lo orinaran, porque amaneció trancado en una inmundicia que no podía ni siquiera abrir, tirado en el piso sin ningún tipo de, no solamente sin ningún tipo de privilegio, sino humillado y vejado. Él consigue su orden de libertad, pero ¿quién le va a restablecer su moral? ¿Quién le va a restablecer su conducta? ¿Quién le va a restablecer el haberse visto humillado ante el país de esa manera? Yo creo, presidente, que ese tipo de cosas en un gobierno democrático no deben verse. Y le digo algo, poco a poco, usted se está viendo como un dictador, poco a poco usted está forzando a este pueblo de una manera que va a hacer que el pueblo que lo puso desee a los que ustedes llamaron ladrones porque los otros permitían vivir y ustedes no dejan que la gente viva, coman y respiren. Y encima de eso, lo maltratan, lo humillan, lo tratan como basura y lo hacen sentir que este sistema solamente está para ricos, empresarios y amigos de Luis Abinader, que al resto del pueblo se lo lleve el diablo. No fue así que hablamos. A usted lo eligieron todos los dominicanos. Y si usted no tiene la suficiente interés en los pantalones, de ahí nacen que dicen que los del PRD, cuando llegan al poder ahora PRM, no saben gobernar, pues entonces, señor presidente, reúnase con su gabinete, métase una reflexión profunda y que las dos pelas que le dieron en el CAR, en el Colegio de Abogados y en la ADP, le sirva a usted como crónica de una muerte anunciada y un anticipo que si usted no comienza a tomar lo correctivo, a usted le van a cantar la misma cancioncita que usted le dijo al PLD para sacarlo del poder. Se van. Es para afuera que van.